¿Usted dirá? Pues... Es que estoy teniendo algunos problemas con mi pareja. Estábamos bien, pero decidimos tener un niño o... Su madre. ¿Cómo? Que la causa de sus problemas es su madre. ¿La de mi pareja? No, no. ¿Tu madre? Si aún no le he contado nada. No hace falta. Siempre es la madre. ¿Lo dejamos por aquí? Bueno, a mí me gustaría explicarle cuándo... Claro, claro. En la siguiente sesión. Pero si acabamos de empezar... Y mira todo lo que hemos avanzado ya.